Hola a todos, pues no sé si ya sabían, pero como muchas veces se los llegué a contar, estuve viajando a Colombia por un tiempo, fueron cinco veces y pues adivinen qué, finalmente ya me traje a mi colombiana. ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto, mi nombre es Ismenia, soy de Ibagué, Tolima, Colombia y pues estoy muy feliz de estar aquí en México, ya había venido antes, pero pues Saúl me está enseñando un poco más de esta gran hermosa cultura mexicana y pues el estar con él a diario en casa me ha hecho conocer muchísimo más de aquí. Las tortillas, los tacos, la vida sin tortillas no es vida, los chilitos, las chelas, ay sí, los días de playa soleados, ver la luna y el sol, es algo muy bonito aquí en las playas, de Playa del Carmen, y el azul turquesa que no ha de faltar, es fantástico. Y ella sabe hacer muy bien de comer, algo de lo nuevo que les vamos a presentar es que ya si quieres venir a un curso de inmersión aquí a México por una semana. Tenemos una casa muy grande. Y vas a poderte quedar con nosotros para que... Y probar mi comida. Ah, sí, para que pruebes su comida que es muy rica, colombiana, muy sabrosa, y pues vamos a hacer los cursos de inmersión también ya aquí en Playa del Carmen. Y pues bueno, en lo que les enseñamos estos lugares, vamos a hablar un poco de las costumbres, cultura mexicana, cultura colombiana. En México y en Colombia les hablamos a unos niños, les decimos algo, que todos respondan ¿qué? Pero eso es como una falta de respeto que los niños le respondan ¿qué? a un adulto. Entonces, pues en Colombia decimos señora, señor, y dice mande. Exacto. Entonces, cuando tú me dices mande, pues ya sabes que te respondo, ¿para dónde? Cuando un niño responde a un adulto, ¿qué es lo que debe de responder? Sí señora, no señora, bueno señora, está bien, no está bien y así. Pero mande no. Mande es como más utilizado para mándeme o mande esto a tal persona. Aquí de este lado tenemos lo que es, pues un pequeño centro de conveniencia donde podemos encontrar todas las cosas que necesitamos. Muy conocida a nivel, no sé si internacional. Y pues bueno, ahora estamos aquí en otra área del conjunto habitacional donde vivimos. Este es el área del pastito, hasta estamos descalzos porque hay aquí es bien rico caminar. Por allá tenemos lo que es la alberca para que puedan echarse un chapuzón o un clavado. Y otra costumbre bien marcada que tienen los colombianos es hablar de usted. Aquí nosotros hablamos de usted solamente para las personas mayores, para las personas que son más grandes, de edad que nosotros les hablamos con respeto y les decimos de usted. Pero en Colombia no. No, en Colombia se habla con mucho respeto, siempre se habla de usted. Y digamos que en algunos estratos sociales se habla de tú o ya niños como muy consentidos. En los niños sí es un poco más habitual que se hable de tú hacia los padres. Pero no es muy común en la clase media, se utiliza más para la clase alta. O sea, aquí también en algunos pueblos, en algunas zonas, las costumbres es que los hijos le hablan con mucho respeto a sus papás y les hablan de usted, pero ya es... Pero al resto de las personas les hablan de tú. Como por ejemplo, ahí allá se utiliza en lo amoroso, en lo del noviazgo y así. Sí se habla mucho de tú. Bueno, pero tú de un niño a otro niño, ¿cómo le hablas? De usted siempre, de usted cómo está, su mamá qué le dijo, qué está haciendo, qué vamos a hacer hoy... Pero en toda Colombia sí se hablan de usted. En Bogotá se habla mucho de tú, en Antioquia también un poco de tú. Pero en general en Colombia es usted tú. Pues ya saben, otra costumbre. Y vamos con la que sigue. Ismenia, ¿dónde dejaste las galletas que cogiste en el Oxxo? ¿Que cogí o que agarré? Bueno, esa es otra costumbre bien marcada mexicana, que aquí la palabra coger es un significado bien diferente que en cualquier otro país. Y yo ando por el Oxxo diciendo, coge eso, coge eso, coge esas galletas, coge ese cereal, coge la leche. Pero obviamente se entiende porque su acento es completamente colombiano, pero si yo voy al Oxxo y le digo, coge esas galletas, pues van a entender completamente otra cosa. Pues bueno. Así que bueno, ya están conociendo un poco de lo que es la casa aquí en Playa del Carmen. Les vamos a enseñar más pronto. Y les vamos a enseñar el cuarto que vamos a tener para ustedes con baño privado y con todas las comodidades para que vengan a visitarnos. Y a comer rico. Y a comer delicioso. Comida colombiana en México. Comida colombiana en México. Con tortillas ya es mexicana. Comida colombiana con tortillas ya es mexicana. Así que, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Y recuerden que ya tenemos los cursos en Ciudad de México para que se inscriban, para que estén en contacto con nosotros. Y las personas que quieren ir a Ciudad de México por 15 días para una inmersión completamente en español, pues también contáctenos. Aquí vamos a dejarnos los datos o a través de Gordon o Cintia. Así que, nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.